Atención, jubilados. ¿Cuánto aumenta la jubilación en septiembre? Es la pregunta. Y lo que va a aumentar en septiembre te lo vamos a contar con Tamara, que ella es la especialista, pero también te lo vamos a mostrar en placa, con números, así te queda bien en la retina. Fijo, acá. Mirá, ahí tenemos. Aumento de jubilación mínima en septiembre. Mínima siempre. Dos pasos para atrás, doctora. Ahí está, ahí lo ven bien. Inflación junio, 4%. Ayer lo conocimos, 4 de la tarde, 4%. Están muy contentos en el gobierno. Evidentemente, la inflación es lo que tienen en cuenta a la hora de merituar su gestión. Pero bueno, ahí están pasando otras cosas también. Pero, sí, lo hablamos ayer, lo debatimos y lo vamos a seguir debatiendo. Si esto es real, digamos. 4% de inflación. Si lo sentimos en el bolsillo. Un millón de nenes se van a dormir sin la panza llena. Exacto. Jubilación mínima, sin bono. Esto es lo que nos comentaba Tami. 234.540 pesos. Sí. Nada, miseria. La canasta, dijimos, cerca de un millón de pesos, la canasta que incluye también alquiler, por ejemplo, para los jubilados. El golpe es un poquito más crudo si contamos que este mes la jubilación está en 295.500 con bono de 70.000. Entonces, el impacto en la suma lo vemos como más reflejado porque la jubilación te quedaría con más, o sea, en realidad la jubilación es sin bono ahí. Atento con eso, ¿eh? Esta es mínima sin bono. Esta es mínima sin bono. Esta es con bono 304.540. Sí, perfecto. Sin bono, con bono. Sin con. Pero para que le expliquemos bien a la gente, Tami, ¿estas cifras ya tienen incluido el 4%? A ver. ¿O sobre esto va el 4%? Tiene que, para... Si es la mínima de septiembre, se supone que sí. Si es la mínima de septiembre con bono 304.540 ya estaría... El haber mínimo va a... Sí, 234.540. Esa es sin bono. ¿Sobre esto el 4%, chicas? Sobre eso, chicas, 295.000 es la jubilación actual. Jubilación sin bono, 234.540. Eso le tenemos que sumar el bono. Ahí está. 304.540 daría. Claro. Pero insisto, esto es con los 70.000. Claro. Y el 4%. ¿Es sobre este? Ya está agregado a la jubilación. Ah, en realidad el bono es... O sea, no esperen arriba de esto el 4%. Es lo que quiero aclarar. No, no, no. Porque la gente va a decir, bárbaro, tengo con el bono 304. Y ahora encima me viene el 4%, que serían 12.000 y pico de pesos más. El 4% en realidad son los 234.000. A eso se suma la suma fija que por ahora sigue siendo de 70.000. No está ajustada por inflación el bono. No, no alcanza para nada, chicos. Tres veces menos de lo que sale la canasta. No alcanza para nada. Más o menos. Bueno. Porque con lo que sale la canasta, Esa canasta, cuando hablamos de esa canasta, ¿qué tiene? ¿Contempla el alquiler también? Contempla el alquiler. Está evaluada dos veces al año, en marzo y en octubre. La canasta de los jubilados se estima que ya estaría rondando de los 850.000 pesos al millón de pesos, porque es más o menos lo que nos transmite Semino, el defensor de la tercera edad, que va a salir evaluado recién en octubre. Venimos como atrás con la canasta del adulto y atrás con los aumentos también. Bien, fíjense que es muy poco lo que va a estar cobrando un jubilado en septiembre. Los jubilados de la mínima ni siquiera reciben este 4%, porque el bono está congelado desde marzo. Entonces, se estima que el aumento sería un punto menos, un 3% sobre esos haberes. El jubilado que cobra un solo haber y la mínima, si contamos que el bono no se fue actualizando, sería un 3% sobre el haber lo que recibiría. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive esta persona? No sé, bueno, el gobierno hace. Por ejemplo, habló el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que los salarios y las jubilaciones le ganan a la inflación. No sé qué número se están cerrando. Qué caradura. ¿Qué número gana a la inflación? El salario registrado le gana a la inflación. La inflación está dando 4 y el salario registrado está dando 6. El problema es que la caída que tuviste es tan grande. Claro, claro. Eso hacerlo en otro momento, no es el momento actual para hacer eso. Los gobiernos generalmente dan los datos que les convienen. Claro. Van a decir, no, miren, por ejemplo... Pero que no te tome, perdóname la expresión de boludo, porque los jubilados... No, está bien, eso lo entiendo, pero... Sí, me da bronca. El 4% ese, ¿lo festeja el gobierno o no lo festeja? Sí, lo festeja. Más o menos. ¿Vos decís que no? Más o menos. A ver, por arriba, por abajo de 4, el numerito ese 4 lo recomplica. ¿Por qué? Lo recontra súper complicado. Hacia adentro estoy diciendo, ¿no? Sí. En los medios de comunicación van a decir, no, está perfecto, bla, bla, bla. ¿Y qué debería tener? Y ese número debería decir 3, 6, 3, 5. Menos de 4. Sí, claro, para que la inflación núcleo, que es la desestacionalizada, te bajara. ¿Cuál es injusto la comparación que hacés, no? Porque si nosotros partimos de una base de jubilaciones que deberían haberse actualizado valores reales, sobre eso no le podemos calcular ninguna inflación y decir que le ganan a la inflación. La realidad es que de diciembre de 2023 las jubilaciones han perdido casi un 30%. El gobierno no dijo eso, el gobierno habló de salarios. Bueno, los jubilaciones. Y los salarios tampoco suben a nivel de la inflación. Acabo de decir eso. Los salarios le ganan en junio a la inflación. Van con 6 y 4. ¿Cuál es la contrapartida de esto? Por eso digo, el gobierno dice media verdad, que es media mentira. ¿Media verdad cuál es? Sí, si vos ves en la foto, les ganan a la inflación. El problema es que vos tenés dos problemas. Primero, el 50% de los salarios en la Argentina están en negro. Por lo tanto, lo que estamos hablando son del 50%, son más de 6 millones de personas. Segundo, que no es menor, los que no le ganan a la inflación, los salarios que no le ganan a la inflación, son también los empleados del Estado. Que tienen un salario menor que los salarios privados. Y además, ¿qué es ganarle a la inflación? Porque vos tenés una inflación medida, que yo la entiendo, en un 4%, pero a su vez tenés una desregulación de un montón de actividades que hacen que ese 4% no se refleje en la vida cotidiana. Los alquileres no están aumentando al 4%. Pero me parece que ahí perdemos un poco, le ponemos mucha subjetividad a ese tema. El tema es que la Argentina tenía una inflación que estaba viajando a dos dígitos hace seis meses. Estábamos coqueteando con la hiper. Esto es un éxito para el gobierno. Quizás no es de la magnitud que esperaba, pero es un éxito, que es lo que yo digo. O sea, al gobierno le ha gustado tener 3,8, 3,7, 3,6, porque lo acerca... Pero no está mal. ¿Y los brotes verdes cuando...? No, está dentro de lo esperado, digamos. Peor hubiera sido arriba del 4%. Yo pregunté a Ser, estuve en la Casa Rosario, ¿están de acuerdo con el 4%? Sí, estamos tranquilos. Ahora, les cambio la ecuación y les pregunto esto. ¿Cuándo el argentino promedio va a notar este cambio? O sea, la baja... Porque antes nos quejábamos que teníamos 13, 14, 15 puntos de inflación y decíamos, che, así no se puede. Ahora, bajó la inflación a 4%, pero así no se puede tampoco. Pero, ¿qué va a pasar para que el argentino promedio lo note? Porque yo digo, ¿qué es lo que tiene que pasar? Por ahora no lo va... El precio de los supermercados no va en torno a la baja. Exacto. ¿Qué es lo que me decían ayer a mí? Por ahora no lo va a notar. Y la gente va a esperar. La gente, digo, de acá a fin de año le dio ese voto de confianza al gobierno, decir, bueno, vamos a tratar de tolerar todo lo más posible. ¿Qué me decían? Esto está calmado, Nati, desde mi punto de vista. Está calmado porque vos tenés una oposición que no existe. No tenés una cabeza visible. Porque si te hubieras en otro momento opositores como tuviste, que es yo, léase Dual de Adela Rúa, con los niveles que hay hoy de pobreza, de desocupación, ¿vos te pensás que estarían tranquilos? Pero ¿quién está del otro lado? De alguna manera haciendo hablar a aquellos que no están de acuerdo con este gobierno. Me ponían un ejemplo claro. Un ejemplo claro, bueno, lo hacemos en otro momento. No, dale, dale. Un ejemplo claro y vamos a dar la consulta. A ver, después de un ejemplo y ahora vamos a las consultas. A ver, cuando uno, obviamente, hace una consulta y dice, bueno, a ver, esto que está pasando con Alberto Fernández, digo, les viene bien, les juega el viento a favor, dice ahí, depende, recordemos los bolsos del... López, cuando estaba gobernando la oposición sucedió, los bolsos de López, ¿cuánto tiempo duró? ¿Seis meses? Y, obviamente, ¿qué repercusión tuvo en el gobierno? Yo quiero preguntar, digo, los economistas y los legisladores que durante años nos vinieron comiendo la cabeza aunque Moreno dibujaba el índice de inflación, ¿no tienen nada que decir sobre este 4%? Sí, estaría bueno preguntárselo. ¿Para vos esto está dibujado? No, no, ¿cómo voy a decir una cosa así? No, no tienen pruebas. Vamos a más mensajes. Dale. ¿Les parece, Belén? Vamos con más mensajes 11 4409 8853. Nuestra línea de contacto directa. Vamos con un mensajito. Tengo 52 años y 30 años de aporte. Soy monotributista autónomo categoría A. Si sigo aportando hasta mis 65 años, ¿cuánto sería mi jubilación? Tengo dos hijos y uno de ellos es discapacitado. ¿Cuántos años tiene, Belu? Que no recuerdo. 52 años. No, los aportes. Y 30 de aportes. Bueno, ya estás, ya estás con los años de aportes requeridos, ¿sí? Lo que se te van a tomar como remuneración son los últimos años. Veniste en un régimen de autónomo, así que no te va a cambiar que lo sigas pagando o que sigas siendo autónomo. Muy bien. Recordá, 1144-088853 para que hagas tu consulta. ¿Sí, Belén? Exactamente, Lili. Vamos con la próxima. Tengo pensión y jubilación, pero nunca recibí el bono de 70 mil pesos. ¿Cuál sería el aumento? Claro, el aumento es un 4% a partir de septiembre. Este mes tenían 4,58% de aumento. El tema es que no ves reflejados los bonos porque superás los 295 mil 400 pesos, ¿sí? Recordemos que siempre hay un monto tope. El monto mínimo de 225 mil hace que vos cobres el bono completo de 70 mil y después proporcionalmente hasta llegar a los 295 mil pesos. El mes próximo va a ser lo mismo. Vas a tener en cuenta una jubilación mínima de 234 mil 500 que ya va a cobrar si hay un bono de 70, el bono completo. Y después lo que falte para llegar a los 304 mil pesos que va a ser la nueva mínima en Argentina. Bien. Muy bien. Vamos con otra consulta. Tengo 51 años, 18, aportados, 3 hijos. Tengo trabajo en blanco desde el 2019. Soy Mónica, ¿tengo que comprar aportes? Sí, porque si no, no llega. Salvo que apostemos a que vas a seguir trabajando y ganando 10 años más de aportes. Porque eso también hay que decirlo. No todo el mundo tiene que salir corriendo a comprar los 10 años que le faltan. Se entiende que en una Argentina próspera una persona puede tener un trabajo registrado y 10 años trabajados con aportes legítimos y demás. Si no, toda la gente de 50 sale a comprar aportes. Pero si vos compras aportes y seguís trabajando, tenés la dicha de tener trabajo en blanco con esos aportes reales, ¿te toman los que compraste o los que te dan por trabajar? No, no, se toman todos los aportes y después se hace como un promedio y un tope de aportes para el sistema y te jubilás igual. Lo que se toma el salario es lo que te marca tu salario los últimos 10 años para la cantidad que te vas a jubilar con la tasa de sustitución. Cuando vos decís compran aportes, yo compro, no sé, a la gente le falta agua, a una persona ponele a mí, me faltan 5 años, compro esos 5 años. Ese dinero, ¿lo tengo que pagar todo en un momento, cash? Sí, si estás 10 años... ¿O te dan planes para que vos compres? Si estás 10 años antes de la edad jubilatoria, lo vas a tener que pagar cash, queda muy poco para marzo de 2025, se cae la moratoria. Si estás post a la edad jubilatoria, ahí lo sacás, en 120 cuotas. Es el mejor negocio que puede hacer un jubilado hoy, en la Argentina. Sí, claro. Claro. Ahora lo explicas. Con 2 millones de pesos te jubilás. Ahora lo explicas. Dale con la tanda. Sí, hay que llegar a 2 millones de pesos. Dale con la placa, dale. Último momento. Novedades para septiembre. Septiembre es tu último. ¿Cuáles son los valores que hay que tener en cuenta? Y te vamos a explicar con detalles en esta placa todos los valores de septiembre que vos tenés que saber. Es muy importante. A ver, mínimo, decíamos, 234.540. 234.540. El máximo, ojo, tampoco es, uf, ¿eh? 1.578.234. Ahí hago una pregunta y después seguimos leyendo, Lili. Pero si yo, no sé, soy un gerente, gerente de una multinacional de un banco. Es un tema ese. Y yo tengo un sueldo de 15 millones de pesos. Pará, pará. ¿Cómo es? ¿Por qué? Después cuando me jubilo voy a tener solamente ese toque. Pará, pará. Pará un poco. Tranquilo ahí. Porque en la Argentina hay muchos que son autónomos porque son directores. Y los directores no pagan jubilación. No tienen el 11% de aporte al sistema previsional. Yo te estoy diciendo vos, trabajador, en dependencia, bajo relación de dependencia, tenés un enorme sueldo. Pará, vos sos director de una multinacional. Sí. Bueno, la multinacional te elige no pagar a vos un sueldo sino un servicio, en el cual vos le facturás a la multinacional siendo un autónomo, en este caso, un monotributista. ¿Se entendió? Sí, pero vamos a otro. Es muy común que pase eso. Hay un montón de hoy empleos en relación de dependencia. ¿Vos a qué me estás diciendo? ¿Que la tragedia es que un haber máximo en la Argentina sean mil dólares? Exacto. Sí, es una tragedia. Porque si vos... Y eso es lo que fija que vos tengas un mínimo de esa naturaleza. Si vos aportaste para poder cobrar dos millones y medio de jubilación, ¿por qué vas a cobrar un millón quinientos? Pero a ver, si vos sos soltero en la Argentina y cobrás mil dólares, para el sistema tributario argentino, para este gobierno, para este gobierno, para el anterior también salvo el periodo de Sergio Massa, hay que decirlo, todo. Para este gobierno, si vos cobrás mil dólares de salario, sos una persona de clase media alta y por lo tanto te vas a pagar ganancias. O sea, imagínenselo. O sea, imagínense que una persona, no quiero menospreciar ningún empleo, pero una persona que anda con la bicicleta entregando diferentes cosas, sí, paquetes, en Europa gana ese mismo sueldo, mil euros. Ahora seguimos con el resto. Dale. Seguimos con el resto, pero un minutito nada más te pedimos que nos esperes, vamos a una tanda muy cortita y volvemos. Pero no te olvides, porque no podés llamar, ¿eh? A lo mejor.